No voy a llorar por ti, si algún día te me vas Prefiero yo vivir sin ti, porque al final yo estoy sola Te vas cuando te quieres ir y sin marcha atrás No puedo más vivir así, si tú siempre te me vas Vete si te quieres ir, porque no aguanto más Te vas cuando te quieres ir, no miras atrás No puedo más vivir así, ni puedo respirar Limándote pero hasta el fin, viviendo en soledad ¿Para qué seguir viviendo así, con un amor que nunca está aquí? Porque su tiempo no lo gasta en mí y me deja sola Viviendo su vida anda por ahí, amigos y amigas yo le conocí Y yo siempre sola no puedo vivir, nunca llega su hora Vete si te quieres ir, porque no aguanto más Te vas cuando te quieres ir, no miras atrás No puedo más vivir así, ni puedo respirar Limándote pero hasta el fin, viviendo en soledad Y por qué seguir viviendo así, si sigues mintiendo yo te creo a ti Y yo tan ingenua disponible a ti, me he quedado sola No puedo vivir si no estás aquí, prefiero morir que vivir sin ti Y mi corazón llorando por ti, sufrirá a todas horas Y yo tan ingenua disponible a ti, me he quedado sin ti Y por qué seguir amándote así, si sigues mintiendo yo te creo a ti Y yo tan ingenua disponible a ti, me he quedado sola Viviendo su vida anda por ahí, amigos y amigas yo le conocí Y yo siempre sola no puedo vivir, nunca llega su hora La dueña papi Señores, vengo a contarles lo que me tuvo al pasar Con un emoción tan grande que no les puedo negar Por la calle iba pasando y mi equipo me fue a agarrar Imagínense mi amigo hasta dónde quería llegar Y yo tan inteligente que ahí empecé a negociar Y él me agarraba Y yo jamacchiava Pero iba pasando chú Y yo empezó a clamar Y yo también me agarraba Y yo también me agarraba Y yo aquí que tú allá Y tú vaya chú Y tú no llegaba Ay chú Y dónde está chú En lo que yo se acercaba tuvimos que forcejear Pero el tipo era tan grande le tuve que suplicar Se puso prepotente me tuve que arrodillar Imagínese mi amigo hasta donde él quería llegar Imagínese mi amigo hasta donde él quería llegar Y yo pidiéndole que me dejara en paz Pero Chu, Chu que no llegaba Ay, ¿y dónde está Chu? Chu avanza, que hombre es tan lento Chu, ven a auxiliarme Y él me agarraba, y yo jamakiaba Pero iba pasando Chu, y a Chu yo empecé a clamar Chu Ay, ¿y este hombre no llega? Chu avanza Chu Que chu pa' aquí Que chu pa' allá Chu, 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 chu Chu, 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 chu Chú, chú, chú Chú, chú Chú, chú Chú, chú 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 Óyeme papi, muévete nena, con tus caderas te loquete a cualquiera Mírame, cómo se mueve tu nena, yo soy solo una diabla, y en la cama una fiera Con tus caderas, muévete nena, y de tus hombros dura hazme tu prisionero Mírame, cómo muevo mis caderas, de piel hace la vaca, pero conmigo cualquiera Mírame, quiero que tomes tu nena, porque me mima en tu cama, y me demuestra si me quiera Mírame, cómo muevo mis caderas, de piel hace la vaca, pero conmigo cualquiera